Eugenio 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 Mira mi playera Cuanto Cuanto cuesta Cuanto cuesta Eugenio No tiene nada nada mas una ropa Piche Tiran algo bueno unas fotos buenas algo bueno Tiran No ni merga Daselos Eugenio Yo lo conozco Yo lo conozco Diles Eugenio Diles Eugenio En 1932 Se hizo desplazacion petrolera A nombre de mi tio abuelo Sabes quien fue Y tu lo sabes El general Lazaro Cardenas Mira A eso vengo Al cumpleaños De esta nacion Pero no No hay pedo Hay que quede le digo Creo que si tiene el conciencia de lo que estoy diciendo Yo vengo a dejar Mi dinero No vengo a dejarlo Porque No soy Progadicto Osea Si me vas a dejar salir No me Hay pedo No hay pedo No hay pedo No hay pedo No hay pedo ¡Gracias!